¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy estoy con mi hermana y María. Y bueno, vamos a ver el reto del Chubby Bunny, porque ya tenía ganas de hacerlo y les dije, ¿por qué no hacer ya el Chubby Bunny? Y bueno, que empiece esto. Ya tenemos aquí nuestros bombones. ¡Ups! Una, dos, tres. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. ¿Dónde te lo metiste? ¿Dónde te lo metiste? Bueno, tú dos es de Chubby Bunny. ¿Los subes ahí? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. ¡Chubby Bunny! ¡Chubby Bunny! ¡Qué punto bueno Ese es pico. ¡Ay, ya está tirando el cachete! Es que ¿por qué te pones los dos en un cachete? ¡No puedes moverlo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos, vamos. Bueno, dos, tres. A ver si me lo metí. ¡Ay, no! ¡Oh, caray! ¡Qué asco! ¡Chubby Bunny! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Uy, se está haciendo como masita. ¡Bamita! ¡No! ¡Ay, chaval! ¡Qué asco! ¡Oh, Dios! Es que a mí sí me gustan. ¡Ay! 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 Se me está aquí doliendo. ¡Ay, no! Oye, pero ¿cómo sabemos cuántos llevamos? Llevamos tres. Llevamos tres. Una, dos, tres. ¡Otro! ¡Chubby Bunny! ¡Chubby Bunny! ¡Chubby Bunny! ¡Chubby Bunny! ¡Cuatro! ¡Otro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, Dios! Es que es un hueco más, no. ¡Tú no le! ¡Tú no le! ¡Tú no huele! ¡Tú no le huele! ¡Tú no huele! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. C arriba. Dreoni. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Es que quiero montar. Me comió un salgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tú. Ok, vamos a volverlo a intentar. A ver si nos caen más o a ver si nos caen los mismos. Pero bueno, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!